Cada vez que veo Tantas maravillas Que Dios ha hecho En lo que existe Que estoy convencido De su poder Y no puedo dudar Que tiene el poder De hacerse hombre Un simple mortal Y venir a la tierra A salvar su creación Que se estaba perdiendo Por el pecado No hay por qué dudar Que Dios lo puede hacer Si tiene poder Hasta para haberte hecho a ti Similas a él No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué Ah Gracias.